Mostramos imágenes, señor director, de lo que pasaba ayer en calle, anoche, en calle 47, casi esquina 6, ¿no? Un camión de gran porte con el camión y el acoplado, un Ford Cargo, fíjense la magnitud de este vehículo, afortunadamente, aparentemente estaba descargado, no tenía carga, chocó dos vehículos parados. Dos vehículos parados fue detectado por los inspectores de tránsito, que incluso lo siguieron, un tramo, porque se veían que este hombre venía como zigzagueando. Bueno, ¿qué han pasado allí? Porque tuvo que intervenir la policía, varios móviles, estuvimos en el lugar anoche, con muchísimo frío. Bueno, está el comisario Bornanzini, ¿no? Está el comisario Bornanzini de la Departamental del Comerano de Policía, a quien vamos a estar saludando. Comisario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Maxi y Nicolás lo saludan. Buen día para el favor y para todos, ¿todo bien? Buen día, buen día. Bueno, comisario, ¿qué ha pasado allí con este vehículo que ha chocado autos parados? Sí, a las 21 horas aproximadamente, un camión, un Ford Cargo, conducido por una persona mayor de edad, de 49 años de edad, la cual se dirigía de oeste a este por calle 47 y a la altura entre calle 5 y 6, es que colisiona con dos vehículos, un Renault Oroch y un Volkswagen Golf, produciéndole daño en los mismos. El mismo fue puesto a disposición de la justicia, de la autoridad competente en este caso, el juez de paz, en el cual se le hace el dosaje y sí, afirmativamente, como estás diciendo, no sé si lo mencionaste o no, estaba en el estado de oriega. Estaba, bueno, digo, este hombre se lo veía muy complicado incluso para mantener estabilidad de pie, ¿no? Había ingerido bastante alcohol, digamos. Ay, sí, aparentemente sí, como te digo, y aparentemente, y lo comprobamos a través del test que se le hizo, a través del personal municipal, y sí, arrojó resultados positivos de alcohol. Comisario, digo, ha sido una verdadera, un verdadero milagro que no pasó algo más grave, ¿no? Digo, manejar un camión de semejante porte en ese estado, ¿no? Y la verdad que sí, como lo he dicho, ha sido una desgracia con suerte y agradezcamos que en este caso hay solo daños materiales. Comisario, ¿el camión venía cargado o venía libre de carga? No, venía libre. O sea, ¿se sabía de dónde venía el camionero? Si iba a algún lugar a cargar, si iba a su casa a guardar el camión, si venía... ¿De dónde venía el camionero se sabe? No, no sabría decirte en este momento de dónde hasta dónde se dirigía el camión. Era un chofer, no era el dueño del camión, ¿no? Ni, comisario, tampoco se sabe el tramo, el trayecto que hizo. Es decir, si anduvo, no sé, 10 kilómetros, 1 kilómetro, 3 cuadras, eso no se sabe, digamos. No, no, a ellos se le toma la declaración y está todo a disposición de la autoridad competente. ¿Ha quedado detenido este hombre? Quedó detenido en ese momento hasta que, bueno, la autoridad competente a esta hora del día ya fue puesto en libertad. Ya fue puesto en libertad. Bien. Digo, el resto de los daños y demás es una cuestión de los seguros, digamos, de los camiones y demás. Exactamente, sí, es cuestión de los seguros y se han puesto de acuerdo ya el titular del mismo camión, el cual fue entregado en depositario judicial y ya está a nombre del mismo, ¿no? Bien, bien, bien. Comisario, le agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, su discusión. Ahí está, el comisario Gornancini nos ha dado precisiones sobre este episodio que sucedía en la jornada de ayer. Un camionero en estado de ebriedad, bastante avanzado, terminó chocando dos vehículos parados, ocasionando un daño enorme y milagrosamente no pasó nada más. Que no haya ninguna persona, ningún transeúnte dando vuelta y también que venía descargado porque un camión cargado podría haber generado daños peores por la magnitud. Realmente increíble, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede subirse a manejar un vehículo de estas características en el estado que está este hombre? Que, bueno, seguramente será motivo de la investigación. Quedó detenido por algunas horas y ya a esta hora está en libertad. Sí, el no haber ninguna víctima fatal es algo que se prevé cuando se le pasa, digamos, el alcohol en sangre. Bueno, cuando se le va el alcohol en sangre ya pueden quedar en libertad. Hay que ver qué pasa con el carnet y la habilitación para conducir camiones. ¿Qué pasará con eso? Claro, ahí es donde debe actuar la autoridad competente y bueno. Vamos a hablar con el juzgado de faltas de Colón de Carrolla para ver qué sanción se le va a imponer en cuanto a tránsito, digamos, más allá del hecho policial, digamos, de haber chocado este auto. Vamos a averiguar eso. Bueno.